qué tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te quiero enseñar a resolver otro problemita que muchas personas tienen en su celular se trata de por qué tu celular no tiene señal o por qué dice red no disponible ahorita vamos a solucionar aquí puedes ver la pantallita de mi celular vas a ver lo que voy a hacer cada paso o en el primer paso si es que te sucede esto o sea te pasó y como te digo de repente pasó y tú te asustaste no sabes por qué pasó eso lo único que debes hacer primeramente es puede ser que no estés en un lugar con cobertura de señal o sea puede ser que estés en un lugar que no llega la señal busco un lugar donde hay cobertura como sabes que el lugar no tiene cobertura o alguna te va a salir el mensajito reno disponible o también te puedes salir aquí donde donde están las notificaciones aquí arribita vas a ver al lado de el internet la señal de internet o la señal de wifi vas a ver unas barritas así en y paralelo y digamos en vertical vas a ver unas unas barritas ahí y las cuales te van a indicar cuánto hay de señal si es que no ves nada es y ves un círculo así con una línea en el medio como que diciendo no hay red entonces es que ir a un lugar donde hay red donde donde consigas cobertura en el caso de que te suceda debes buscar un lugar esto pasa normalmente porque hay estructuras de edificios estructuras de casa donde se impide la señal de como se llama de teléfono entonces en ese caso tienes que buscar un lugar y se soluciona el problema a veces también hay lugares donde hay inhibidores cuáles son los inhibidores los cuales o sea cualquier celular que esté por ese sector le quita la señal esto normalmente existe en los bancos para que tú no puedas hacer ni realizar llamadas entonces eso puede salirte en el caso de tu celular esa es la primera solución vamos a la segunda en el caso de que si veas que hay cobertura los demás celulares si tienen cobertura ves que tienen señal y la red está disponible entonces lo que debes hacer el siguiente paso es reiniciar tu celular simplemente lo reinicias a veces suele suceder porque le moviste bruscamente o a veces tu celular por algún yo que sé alguna aplicación que funcionó mal sucedió este problema y lo único que debes hacer es reiniciar como reinicias pues es aplastando el botón de acá arriba el botón de encendido le tienes mantienes aplastado normalmente es eso pero otros celulares es con la fecha hacia abajo y el botón de encendido al mismo tiempo le tienes pulsado así y te va a salir reiniciar le reinicias y listo con eso ya cuando se reinicie puede que sea solucionar el problema si no es eso vamos al siguiente la siguiente solución la siguiente solución puede ser el siguiente motivo y solución puede ser que tu celular esté mal el chip eso puede ser muchas veces a veces el chip se daña eso puede ser a veces por cuando se entra agua o tal vez el chip ya está viejo descuidado tienes que cambiar de chip entonces ahí es importante cambiar el chip y como haces eso simplemente sacas el chip de tu celular y le cambias por un nuevo y listo y ahí vas a ver que tiene red en el caso de que ni así no tenga señal y cambiando con un nuevo debes probar tu chip en algún otro celular si ves que funciona simplemente el celular tiene un problema con la señal y con la red y te va a salir la red no disponible si es que no te por si no es por el chip y ninguna de las anteriores tiene que ver con el email si tu email fue bloqueado suspendido o lo que sea que haya sido yo reportado entonces tú ya no vas a poder tener señal ni y te va a salir red no disponible entonces cómo saber cuál es el cuál es el email de tu celular o sea tienes que primero saber el email de tu celular eso normalmente viene en la caja de tu celular si es que es nuevo esto también suele suceder cuando traes compras celulares de segunda mano y esos son los celulares que ya vienen a veces reportado el email eso tienes que por eso cuando vayas a comprar debes saber es que vas a comprar una segunda mano tienes que ver todo eso el email que no se reporta y todo eso y cómo sabes eso cómo verificas eso pues simplemente lo que debes hacer es primeramente descubrir si cuál es el email si te dieron la caja normalmente vienen acá si no te dieron la caja sabe haber en el chip al momento de sacar el chip la tarjeta de chip sacas y ahí sabe haber salir en el cómo se llama donde pones el chip sabe ver unas unos dígitos bien chiquitos ahí se ve pero si es que no ves ahí lo único que puedes hacer es digitar el siguiente código que te voy a enseñar atentos a la pantalla se van al teclado numérico donde vas a escribir los números pulsas ahí pulsas ahí y ahí está el número ahí vas a digitar los y el siguiente código digitas asterisco numeral 06 numeral una vez que digitas eso te va a salir el email como puedes ver ese email te va a decir ese email lo vas a copiar en un cuaderno y ahora vas a ir a verificar si ese email es el reportado o no como haces eso simplemente lo que debes hacer es irte ahí mismo puedes irte a una computadora investigar o en tu mismo celular si tienes datos investigas con internet mira te vas a la página email punto y esta página si es que no te acuerdas te la voy a dejar en la descripción de este vídeo además de eso en mi página web que te voy a dejar en mi página web vas a encontrar todos los pasos que te estoy diciendo en este vídeo todos los pasos enlaces como esta página todos y adicional otros tips y otros trucos que te pueden ayudar si es que tienes este problema de no tienes señal o te sale red no disponible entonces ve a mi página y ahí podrás ver todo eso pero aquí te voy a enseñando cómo debe de hacer una vez que has llegado a esta para esta página que ingresaste mi punto y punto celular simplemente vas a digitar aquí el donde dice email vas a poner el email que copiaste en el cuaderno lo copias acá primero pulsas soy humano le pulsas ahí y ahí es un cachar ahí debes escoger a medida dice haga clic en la imagen que contengan autobús y hitas en los autobús mira como puedes ver ahí está y le das en verificar y listo y ahí dice soy humano y después le das en check donde dice check ahí en ese botón verde una vez que has puesto el número has hecho soy humano te sale check y ahí te va a salir que si es tu número es reportado o no esta página es en general también puedes encontrar en cada página ahí para ver el email si es que reportado en cada país hay para ver el email si es reportado no hay tienes que ir a investigar en tu país cuál es la página para ver si tu email es reportado si es reportado entonces está chao si está baneado o eliminado entonces tu celular y ya no podrás hacer llamadas con ese con tu celular ahí debes cambiar de email que es ya prefiero comprar un celular que vas a tener problemas después entonces si es que tu email está bien lo único que te toca hacer es el siguiente paso el siguiente paso se trata de actualizar el software de tu celular esto sucede a veces esto este esto hace que tu celular a veces tenga estos errores de red no disponible señal si es que no actualiza es lo único que debes hacer es lo siguiente te vas a ir a ajustes vas a moverte por aquí y vas a buscar la opción que dice ajustes mira aquí está pulsas en ajustes te vas a ir hasta abajo hasta el tope y vas a buscar la opción que dice acerca del teléfono si no encuentras aquí te vas a la lupa de acá arriba ahí pulsas y buscas acerca del teléfono si no baja totalmente y vas a encontrar mira aquí dice acerca del teléfono pulsas ahí y ahora te vas ahí donde dice actualización del software mira ahí te dice bien abajo te dice actualización del software pulsas ahí y ahí dices descargar e instalar vas a pulsar ahí y vas a ver si es que hay actualizaciones nuevas o pendientes que no instalaste y que tú le pasaste por alto mira si es que estás instalado tu software te va a decir su software está actualizado y ya no hay entonces ahí ya está tu celular bien si es que hay una nueva actualización te va a decir está disponible una nueva actualización quieres descargarla e instalarla tienes que darle que sí eso es muy importante para que tu celular funcione correctamente en toda su función por eso si es que tú no haces eso es importante que lo hagas además también puedes buscar en la lupa de una vez actualización de software en esta lupa de acá arriba que dice al lado de ajustes o al lado de lo mejor vas a pulsar ahí aquí vas a pulsar mira y ahí vas a poner actualizar software actualizar que te va a salir el menú actualizar software ahí vas a digitar y si es que no te sale a los pasos que tiene que una vez hecho eso se va a actualizar para actualizar te recomiendo que tu celular lo cargues al 100% porque si está en menos del 40 o el 30% no sabe actualizarse entonces ahí el celular te dice debes descargarlo al 100% una vez hecho se va a demorar un poco y ya funcionará correctamente si no es así y viste que ya con eso la actualización no funciona y todo eso y o está instalada la última actualización lo único que te falta es restablecer a tu celular a datos de fábrica si es que el email está bien si es que el el chip está bien si es que la actualización es la actual si es que todo eso está bien lo que te indica anteriormente entonces debes y no funciona en la red simplemente debe decir ajustes y lo que vas a hacer es lo siguiente vas a irte ajustes y vas a restablecer a datos de fábrica te vas a ajustes y nuevamente te vas a ir donde dice información del teléfono o acerca del teléfono vas a bajar pulsas ahí y vas a ir donde dice bajas totalmente abajo de actualización de software dice restablecer pulsas ahí y ahora vas a buscar la opción que dice restablecer valores predeterminados pulsas ahí y te va a salir todo esto dice se eliminará todos los datos del teléfono incluye tatatata te dice tanta cosa sigues bajando sigues bajando se van a instalar todas las aplicaciones puede ser que alguna aplicación está causando el conflicto o puede ser que tengas un virus o puede ser y este método lo que va a hacer es eliminar todas tus cuentas que tengan virus aplicaciones que tengan virus y va a lograr que se recupere este problema y vas a lograr recuperar tu celular después te tocará de nuevo una hora antes de vas a instalar vas a poner establecer después de haber entrado aquí se restablecerá todo ahí te va a tocar va a quedar como nuevo tu celular como que no tiene aplicaciones de nuevo te toca instalar por eso te recomiendo que si es que tienes imágenes fotos videos las descargues primero a un lugar o las descargues a tu computadora y después las tengas ahí cuando necesites nuevamente subirlas al celular después de haberlo restablecido y también te recomiendo que guardes contraseñas todo para poder ingresar nuevamente a las aplicaciones como youtube como instagram o como facebook o como cualquier otra aplicación que necesite entrar con usuario y contraseña debes guardar y todo eso una vez hecho eso ya podrás ver que tu celular se recuperó si una vez hecho todo eso todo lo que te dije y no se resolvió lo único que te toca hacer es ir llegar a tu celular a un servicio técnico llevas a tu celular un servicio técnico le dices de me viendo que es que pasa y ahí puede ser que tiene una falla en lo de la chip y ahí te van a decir que te dan reparando pero yo en ese caso yo si no en mi ejemplo yo no hiciera resolver yo no hiciera reparar porque normalmente o si lo haces bueno normalmente saben cogerse las piezas del celular los que repara pero yo en mi caso si quisiera reparar estuviera ojo a lo que hace atento a lo que hace y una vez hecho eso ya podrás ver que se solucionó el problema ese es el último método pero te tocará pagar ahí sí cuando te toque pagar ya es otra cosa hasta eso comienza haciendo los pasos que te dije si es que no sabes los pasos puedes ir a mi página web que te dejo aquí y ahí vas a ver paso a paso o regresa de nuevo este vídeo también te dejo un vídeo en el que vas a poder ver acá arriba el cual se trata de mi celular sólo sale llamadas de emergencia ese es otro problema que tiene o también te indico cómo mejorar la velocidad de tu celular también podrás ver en la descripción del vídeo un enlace de eso eso es todo mis amigos espero que te sirva este vídeo recuerda pues compartirlo suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima chao chau